Salvador Terán de Santiago, director general de Seguridad Pública, dijo que Irapuato todavía es un lugar seguro, esto a pesar de los diversos asaltos y asesinatos que se han registrado en los últimos días. Estas declaraciones se dan después de que Fernando Rico Herrera, coordinador de los paramédicos de Cruz Roja, calificó como crítica la inseguridad en el municipio. Yo creo que en este momento lo podemos ya catalogar como crítico, el inicio ya de una situación ya de riesgo, de alto riesgo, dado que ya se han dado afectaciones, dado que ya se han dado agresiones y dado que desafortunadamente la violencia y la inseguridad van a aumentar. Algo que colonias como la 12 de diciembre, Nuevo México, La Lupita, así como la comunidad de Cuchicuato y Tomé López, son puntos rojos en la ciudad e inclusive en lo que va del año han tenido 5 agresiones. Aunque dijo que hasta este momento no han dejado de dar algún servicio y solo se dejará de atender hasta que la sede nacional de Cruz Roja lo indique. Ante esta queja, el director general de Seguridad Pública señaló que buscará a los quejosos para ver cuál es la inquietud. En cuanto a los lugares de riesgo que han detectado, Cruz Roja dijo que el área de prevención está trabajando con las pandillas y pronto se les dará trabajo a 250 integrantes de estas. Y se les pagará por realizar algunas labores, pero aseguró que no se han incrementado los puntos de riesgo en la ciudad. Edith Domínguez, Zona Franca.